El agente Gualdemar Burgos Rodríguez continúa en una unidad de cuidados intensivos en el centro médico de Río Piedras, batallando por su vida, mientras los investigadores de la División de Homicidios del Grupo de Investigaciones Criminales de San Juan comenzaron las labores para radicar cargos posiblemente esta tarde contra los dos arrestados. Mientras que la mañana de este domingo, el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, pidió la colaboración ciudadana para dar con el paradero del tercer sospechoso de herir a la gente. López Figueroa indicó que el tercer de los individuos que según la investigación policiaca está vinculado al tiroteo que alcanzó al agente Burgos en la madrugada del sábado, se llama Pedro Víctor Nieves Hernández. Este vive en el residencial Santa Elena, contiguo a Vistahermosa. El comisionado de la policía pidió a quienes conozcan a Nieves Hernández que le aconsejen que se entregue de inmediato. No importa donde se oculte, lo vamos a encontrar. Y advirtió que a quienes intenten ayudarle, le recordamos que convertirse en cómplices se paga con cárcel. Nieves Hernández tiene 23 años. Este mide 5 pies 8 pulgadas de estatura, es de test blanca, cabello y ojos marrón. Uno de los arrestados, Víctor Santana Hernández, de 29 años, fue detenido en el residencial Santa Elena, poco después del atentado contra la vida del agente, ocurrido a las 1 y 26 de la madrugada del sábado, en el residencial Vistahermosa en Manosillos. Santana Hernández fue capturado después de una persecución a pie, en dirección entre los edificios 53 y 55, hacia el residencial Santa Elena, aledaño al lugar del tiroteo. También fue detenido Miguel Ángel Fortes Ramos, de 22 años, y se le ocupó un bulto de cintura con una pistola Glove, abastecedores para pistola y una licencia de aprendizaje emitida a su nombre. Fortes Ramos no tiene antecedentes penales y es vecino de Vistahermosa. La guagua Toyota Rafford, que era perseguida por el agente Burgos Rodríguez mientras realizaba una ronda preventiva con la agente Yomara Valle Rivera, está registrada a nombre de Pedro Víctor Nieves Hernández, de 23 años, y residente de Santa Elena, y con antecedentes penales por drogas y tentativas de asesinato en el año 2019. Nieves Hernández no ha sido arrestado. Los agentes Burgos y Valle intentaron realizar una detención vehicular por rebasar una luz roja en la PR-17, cerca del Taco Bell en Puerto Nuevo. Los ocupantes de la Rafford desobedecieron los comandos de los agentes que viajaban en una patrulla rotulada Taurus. Luego, se inició una persecución por la PR-17, Avenida Piñeiro, hacia la Avenida de Diego y los individuos entraron al residencial Vistahermosa. Al llegar al área entre los edificios 51 y 52, los tres ocupantes de la Rafford dispararon contra los agentes. En ese momento ya habían llegado otros uniformados, quienes dispararon contra los individuos, y los persiguieron hasta dar con dos de ellos. Gracias por ver el video.